hola amigos como estáis espero que estéis muy muy bien hoy vengo a hacer un ritual de separación un poquito diferente al que hice el otro día vamos a hacerlo con unos ingredientes diferentes ya que este caso voy a hacerlo un poquito más rápido en este caso lo voy a hacer sin foto no tengo foto voy a coger un en este caso es una guindilla un pimentito de estos que pican mucho vosotros podéis usar el que tengan en su país que pique que pique mucho dos papeles con el nombre de cada una de las personas tierra de panteón y vela negra vamos a empezar por encender la vela negra porque necesito cera negra que voy a echar en el nombre de los dos un hombre queda cubierto veis que el nombre ha quedado totalmente cubierto primero el de ella y ahora voy a cubrir el de él así todo cubierto y el de él va con fecha de nacimiento que la tengo que cubrir entera inclusive aquí va todo cubierto en este caso cuando lo tengamos así los papeles los vamos a poner uno con el otro pero al revés como si se dieran la espalda ven y vamos a hacer un pergamino pero hacia afuera porque hacia afuera porque lo que queremos es que se distancien y se peleen y ahora vamos a meter este pergamino dentro de el pimientito picante para que se piquen ya para que se peleen así tal que así queda para que ya empiecen a pelearse ahora en el papel vamos a poner con permiso tierra de panteón vamos a poner y aquí guindillas chiquititas aquí encima también para que no se soporte en todo esto es picante 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 ahora voy a hacer un paquetito todo el rato todo el rato enrollando para afuera lo doblo hacia afuera y se dobla hacia afuera es sencillo pero muy muy efectivo ¿qué voy a hacer con este paquete? lo voy a mantener ahora en la oscuridad durante nueve días después de nueve días pasaré a enterrarlo a un panteón o en un cementerio Esta pareja a partir del día de hoy ya va a empezar a pelearse, a discutirse Esto ha sido un trabajo que me ha pedido una de las suscriptoras Porque esta personita que hemos metido aquí dentro, tan buena persona Tiene que encontrar otra persona para ella, otra que sea igual que ella A esta persona le deseamos que encuentre otra persona de corazón Que le dé su mismo amor y no se meta en otros matrimonios Entonces tiene que encontrar una persona igual que ella, que le dé su mismo amor Lo vamos a hacer pero con todo el amor del mundo Esta persona tiene que encontrar una persona que la ame, que la adore Que la vea una diosa y deje a este matrimonio tranquilo Es muy sencillo pero muy efectivo Cualquier consulta, cualquier duda podéis escribirme por TikTok, por Instagram, por Youtube Por donde queráis, yo lo más rápido posible os contesto Gracias